Qué bueno es estar adorando y alabando a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen que es mejor estar en la presencia de Dios que estar en el mundo? ¡Vamos con algo contundente, muchachos! Y con mucha alegría, invitamos al pueblo de Dios para que se goce en la alabanza. Un mensaje que yo he traído, un mensaje que yo he traído, de perdiente y de poder, que anuncian que la batalla, que anuncian que la batalla de seguro ganará. Si te sientes confundido, te invito a creer, porque aquel que está contigo no te dejará. Si tu fuerza ya se ha rido, no pierdas la fe, porque aquel que está contigo no te dejará. ¿Quién podría atemorizarte? Si el gigante del gigante está a tu favor, ni la vida ni la muerte, aún ni los ángeles podrán separarnos del amor de Dios. Contundente, la victoria que nos dio el Señor. Contundente, pará de fallar porque eres vencedor. Contundente, a la meta sé que llegará. Contundente, y Cristo sigue creyendo hasta el final. Las armas ya las tenemos, yo las guiso con toda grandeza. Osos de la tierra son del cielo, van a destruir la fortaleza. Contundente, la victoria que nos dio el Señor. Contundente, ande para allá porque eres vencedor. Contundente, a la meta sé que llegará. Contundente, y Cristo sigue creyendo hasta el final. Y yo quiero ver al pueblo brincando para Dios. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos, Galatas! 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 ¡Vamos, Galatas!